Se inicia esta noche con la diputada Josepa Castillo, del PRM, diputada. Buenas noches, amigas y amigos. El caso de Peli Bautista amerita escribir un libro o hacer una película, haciendo un casting para que las personas pues llamen, participen, diciendo cuál sería el título que le pondríamos. Alrededor de este senador ha habido bastantes ruidos. Recordamos el caso de la Sunlan, recordamos uno más reciente y que le puso la tapa al pomo, como fue la acusación del procurador Domínguez Brito de corrupción y lavado de activos por parte de Peli Bautista. Entre otras acusaciones de haber sido una persona que había dado recursos a candidatos presidenciales como Panamá y otros países. Todas estas cosas, todos estos eventos que han ocurrido en la República Dominicana, sobre todo de los más pertinentes, los de aquí, esos han sido archivados por falta de pruebas. Probablemente utilizando todos esos suterfugios que se utilizan en la justicia dominicana, dando prueba de toda la impunidad en la que nosotros vivimos, en la que vive el Estado Dominicano. Pero ahora le tocó el turno al Senado de Haití. Los opositores de Haití están pidiendo una investigación por la acusación de que Peli Bautista le entregó a Manigat, una candidata del pueblo haitiano, la suma de medio millón de dólares para los fines del lugar. Esto ha provocado también que se investiguen los contratos que se le han entregado a Peli Bautista, lo cual también tendrá algún tipo de hilaridad o suspicacia con relación a todas estas formas de accionar que tiene este senador. Ojalá y el Senado de Haití, pues como ellos son diferentes a los dominicanos, pues ellos puedan hacer una investigación que dé al traste con la calidad de las cosas. Y quiero felicitar también a Nuria Piera por ese periodismo inteligente que obviamente ha dado al traste con lo que ha sido la investigación que ella hizo y que se ha demostrado sobre esos contratos un poco oscuros de los cuales se ha acusado al Senador Peli Bautista. Veremos cómo queda esta película. Buenas noches amigos, amigas, pueblo dominicano. Bueno, pues ciertamente el senador Peli Bautista desafortunadamente se ha visto envuelto en un rumor público. Un rumor público que hasta el momento no se ha podido demostrar las acusaciones, las imputaciones, las querellas, los comentarios que de una manera u otra perjudican su honra. En política hay que tener un manejo transparente. Y desafortunadamente sabemos que nuestro nombre, nuestro accionar está en tela de juicio de personas con razón y de muchas personas que hablan por hablar. El senador Peli Bautista ha mostrado en todo momento el deseo de ser la primera persona que muestre y que se le compruebe sus hechos. Ahora, lamentablemente, ante la población dominicana, se ha hecho un juicio siempre a su condena, independientemente del resultado de los tribunales. Será el Senado de Haití, será la investigación que deba tener República Dominicana para ver si este último comentario es cierto o es falso. Desafortunadamente, muchas veces es mejor que te traten como bueno siendo malo o que te traten como malo siendo bueno. Pero la prudencia, la prudencia ante todo. Debemos saber que con las mismas varas que medimos, seremos medidos. Y lamentablemente en esta carrera política de todo el mundo se habla. Cuidado con nuestro accionar, cuidado con nuestros pasos, cuidado con nuestras relaciones, cuidado con nuestros amigos, cuidado con nuestro entorno, porque somos la imagen y el reflejo de lo que muchas veces la población no es, pero que demanda que tú lo seas. Buenas noches. Yo por norma de vida, por plurito personal, de ordinario no opino sobre rumores y mucho menos sobre asuntos personales sin tener capacidad o conocimiento a fondo de los procesos. Tal vez por mi formación jurídica también reconozco que esto es parte de mi forma de proceder. Ahora bien, del tema que nos atañe esta noche, se desprenden infinitas variables que no son preocupantes, son alarmantes y escandalosas en caso de que sean ciertas. Estamos hablando y contextualicemos y transportémonos al momentum de esa transferencia o supuesta transferencia. El hoy senador Félix Bautista ocupaba la titularidad de la Oficina de Ingenieros de Supervisores de Obras del Estado. No era senador en ese momento. Por lo que, en adición a todo lo que, a lo sucesivo que explicaré, estamos hablando de un funcionario que manejaba fondos públicos, que por demás se vincula directamente al pasado mandatario de la Nación. En función de estos hechos, los mismos eventualmente violarían principios elementales como el desrespeto a la soberanía de los otros países, así como la no intervención en los asuntos internos. En adición a ello, también entraría en contradicción directa con el principio de autodeterminación de las naciones. Señores, la pregunta que subyace es más que obvia. ¿Por qué y para qué fueron destinados esos fondos en caso de que así fuere evidenciado que el pasado director de hoy, SOE, estuviese vinculado en el financiamiento de un partido de otro país? Muy buenas noches. Con respecto a este tema, no es una película, tampoco es un rumor. Es una cruel realidad para la República Dominicana que hoy día sigamos debatiendo y discutiendo acerca de un acto que abochorna a la sociedad dominicana porque hablamos de una denuncia de corrupción de un senador de la República y también de un exfuncionario público, pero además alto dirigente de un partido político, en este caso del Partido de la Liberación Dominicana que controla el Congreso de la República, el Senado, la Cámara de Diputados, las Altas Cortes y el Poder Ejecutivo y que no ha tomado ninguna medida ni frente al rumor público ni frente a las múltiples denuncias de corrupción que se han realizado sobre la fortuna del senador Félix Bautista. Debo señalar que además la denuncia que hace o la información que circula ahora la hace la ex candidata a la presidenta, la señora Manigat, frente a una comisión del Senado de Haití que ellos tienen que investigar y llegar a sus propias conclusiones. Lo lamentable del caso es que en la República Dominicana nuestra justicia, el sistema de justicia decidió por tres votos a dos de la comisión que estaba investigando el caso que no se sometiera a juicio de fondo al senador Bautista para que él pudiera explicar en un juicio abierto y contradictorio y pudiera demostrar o no que todas esas denuncias son rumores. Por eso es aquí en la República Dominicana que él tiene que rendir cuentas de por qué su gran fortuna hoy día, de dónde ha salido esa fortuna y tiene que rendir cuentas porque él es un funcionario público y ese es uno de los principios fundamentales de la ética y la transparencia. Muy buenas noches, amigos y amigas. Otro rumrum anda alrededor de la figura del senador Félix Bautista. En esta oportunidad hay una probatoria porque fue a través de transferencias bancarias donde se le hicieron los aportes económicos para la campaña de la señora Manigat. O sea, no fue escondido, porque si hubiese sido escondido se hace como se hace aquí, que por lo general los empresarios apoyan a los políticos y le llevan manilas de dinero en efectivo para que no dejar ninguna huella. En esta oportunidad fue a través de una transferencia de banco que las empresas donde participa Félix Bautista apoyaron a la excandidata presidencial de Haití. La justicia de Haití no es más seria que la justicia dominicana. En Haití hay tantos y más actos de corrupción. Peor aún, en Haití hoy las autoridades no permiten que se hagan asesinatos masivos, mientras que en República Dominicana no pasa así. Nosotros tenemos debilidades en nuestra justicia, pero nuestra institucionalidad y nuestra soberanía y nuestra democracia permite que usted y yo hoy cosemos de derechos que en Haití no se goza. Ahora bien, el ejercicio político de cada ciudadano que se introduce en el mundo de la política es responsabilidad de él o de ella mantenerlo dentro de las reglas de la moral y la cívica. Yo entiendo que Félix Bautista, que ya de hecho me leí a través de la prensa, que mandó un representante al gobierno haitiano, al Congreso, para dar la cara, que sea él y sus empleados, a quien él decida, que den las explicaciones al lugar. Pero reitero, en esta oportunidad no fue una dariva a escondida, fue a través de transacciones bancarias, o sea que no puede decir que no se hicieron porque están ahí los historiales del banco, o de los bancos. Bueno, ahí están cada uno de los análisis, vamos a comerciales, al regreso debatimos, quédense con nosotros, ya regresamos.